Digo yo Tampoco yo te prendo velas Digo yo Tal que de mí te alejes Te arrodillo hasta que dejes Y de en paz mi vida alegre Ay, yo te rezo lo que quieras Digo yo Que el santo que no me quiera No me preste favores Que mala cara me ponga Tampoco yo te prendo velas Digo yo Tal que de mí te alejes Te arrodillo hasta que dejes Y de en paz mi vida alegre Ay, yo te rezo cuando pueda Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Vete de mí Un alabao Al que me quieras En esta sal de mi coro lavado Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Pa' quien no me quiera Así la gracia no me haya dado Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Y alabao Y alabao Y alabao Y alabao Yo tengo a mi santo parao Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Al saberle dice suerte Sigue viviendo engañado Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Hay paraíso nada más Comay Hay paraíso nada más Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Un alabao Pa' que me quieras En esta sal de mi coro lavado Un alabao O, 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 o Siga, 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 si no me quieres, ¡abuela otra vez! Siga, 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 si no me quieres, ¡abuela otra vez!